El sol es muy engreído porque cree que alumbra la luna Yo también fui así Tarde descubrimos la verdad El amor no significa suprimir el alma del ser amado Quitarle su suelo natal para hacerlo renacer bajo nuestro imperio Y en el dominio de un deseo que ya ha dejado incluso de pertenecernos Si fue un crimen o un pecado Es algo que usted sabrá juzgar mejor que yo No se equivocaría tanto si llegara a creerme culpable Su muerte física no fue nada comparable con la otra muerte Lo imperceptible Nadie puede dar cuenta del afán que nos sobrevive Cuando nuestra existencia le ha dado a la espalda la vida digna de ser vivida Nos volvemos un lamento que nos arrepiente Y perdemos el carácter En mi cobardía no me atrevía a devolverle el alma Y en ese sentido Su muerte me pertenece Su muerte me pertenece Su muerte me pertenece Muchoaları que se deb 이언 a cura de putas